hola gente cómo les va acá en un nuevo vídeo de videojuegos y en este caso nuevamente volvemos a analizar cómo es el tema de poder incluir dentro de playstation 5 un dispositivo bluetooth de audio sabemos muy bien yo ayer justamente estaba haciendo un vídeo que hay problemas de incompatibilidad si uno lo que quiere es si uno lo que quiere es agregar un accesorio bluetooth tenemos problemas si queremos agregar accesorios bluetooth que sean de audio por lo tanto sea cualquier auricular inalámbrico si lo queremos agregar desde esta desde este lugar no lo vamos a poder hacer entonces hoy vamos a buscar algunas alternativas para poder escuchar playstation 5 desde un auricular inalámbrico de un casco inalámbrico sin necesidad de tener que comprar los pulse 3d los pulse 3d que son le digamos el auricular oficial que trae playstation 5 es para mí quizás la más sencilla pero también va a depender de tu sistema operativo en mi caso bueno vamos a salir de aquí estamos en la interfase de usuario de playstation 5 yo ahora voy a ir a android tv porque yo estoy en android yo tengo android tv tengo un tslp 8m por lo tanto una de las opciones que yo puedo buscar es emparejar mi tslp 8m el tv siempre y cuando yo tenga conectada la consola a través de hdmi al tv puedo yo agregarle aquí en la parte de mandos y accesorios puedo agregarle aquí abajo en la parte de ajustes mandos y accesorios voy a poder agregar y emparejar mis auriculares en este caso los wsh 510 de sony para que todo el sonido que pase por el tv yo lo pueda escuchar en los auriculares esa es una forma que yo te puedo recomendar para escuchar todo el contenido de los juegos de playstation 5 ahí está de manera inalámbrica en tus auriculares vamos a intentarlo muy bien ahora ya encendí mis auriculares voy a conectarlo ahí estamos pongo conectar ahí te dice que se va a conectar perfecto ahí estamos ahí está conectado fíjate que ahí ya estoy viendo el símbolo de bluetooth dentro del tv entonces ahora cuando uno ya tiene la playstation 5 conectada o sea la playstation 5 conectada a la entrada hdmi del televisor supuestamente ya tenemos que escuchar playstation 5 en los auriculares inalámbricos y es así tal cual como te estoy diciendo yo en este momento ahora lo estoy escuchando a través de mis auriculares bluetooth playstation 5 estoy escuchando los juegos y ahora el tema es ver que no haya input lag voy a poner un poquito para ver qué para mostrarles cuáles son los auriculares que estoy escuchando estoy escuchando en estos auriculares los sony w510 ahí está y se está reproduciendo el sonido ya no tengo forma yo de demostrarte pero bueno se están escuchando aquí todo lo que tenga que ver con playstation 5 esa es una de las formas y la que para mí es la más fácil ustedes me dirán bueno pero y si no tengo android tv bueno pero todos 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 los sistemas operativos si son televisores del 2017 en adelante tienen una forma de conectar el sonido del tv a través de bluetooth entonces busca la forma y de esa manera vas a poder escuchar tu play estación 5 en tus auriculares yo ahora voy a hacer algunas pruebas para ver si tiene lag o no bueno ahí estamos como podrás ver se está escuchando en los auriculares ahí estamos escuchando en los auriculares voy a probar ahora si hay input lag o no que es eso a ver si hay retardo entre el audio entre lo que va sucediendo en el juego y lo que se escucha en los auriculares bluetooth bueno ahí estás escuchando otro contenido ahí estoy viendo algo de astro playroom lo estamos escuchando aquí en los auriculares como ves se escucha muy bien fíjate ahí bien enter no hay input lag para nada para nada vamos a poner demo lo escuchen ahí vamos escuchamos el sonido en los auriculares sonido en los auriculares en este caso sony ch 510 como ves nada nada de input lag se escucha perfecto nada de input lag ahí lo podés estar escuchando perfecto perfecto se escucha hola, 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 hola como ves la prueba anda excelente de esta manera conectando los auriculares bluetooth al tv podes escuchar tu playstation 5 sin lag, sin delay en cualquier auricular bluetooth, bueno gente y espero que este tutorial les sirva para mi es la mejor la mejor manera de conectar tu playstation 5 a un auricular bluetooth de una manera que no tengas que utilizar los pews 3D ni que tengas que usar otro dispositivo por ejemplo hay otro método que es utilizando un celular con una aplicación me parece mucho más engorroso me parece que inclusive tiene input lag en cambio este método de conectar la playstation 5 a el bluetooth del tv que vos estés jugando que obviamente tiene que ser un tv moderno para poder utilizar una play 5 va a tener todo televisor ya sea el sistema operativo que tengas si es android tv como es como yo te mostré aquí en mandos y accesorios si es tisen de samsung si es web os de elsh si es tisen de samsung si es web os de elsh alguno te va a permitir conectar de manera inalámbrica tus auriculares y luego conectas la playstation 5 a través de hdmi para que la salida de audio de la playstation 5 esté en el hdmi y vas a escuchar todo el contenido de tus juegos de manera espectacular en tus auriculares bluetooth gente como siempre les digo espero que este tutorial les sirva les dejo un abrazo grande cualquier comentario es bienvenido del sector correspondiente y nos vemos en una próxima ocasión chau chau